Sabes que te quiero Que por ti me muero Es el sentimiento Que siento por dentro Sabes que te quiero Y que te quiero más Yo estaba primero Prometo amor eterno Sabes que eres mía Solo, solo mía Y yo soy tu dueño Tu amor perfecto Sabes que eres mía Solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Baby, you know I'm better than the rest Just take out the swag Ay, 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 ay Él es un ingrato, un hombre barato No me falte ese respeto, tú sabes que eres mía Que en la cama soy tu dueño, que complace tus deseos Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Ella es mía, 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 mía Yo soy tu dueño, su amor perfecto Ella es mía, 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 mía Yo soy su dueño, su amor perfecto Sincerely, Royce Y yo soy tu dueño, soy tu dueño Sox opportunity a После de la canina